Música Le damos para atrás a José Manuel Muñoz Conocido en su parte como Rambo Y ahora nos explicará por qué Que nos hablará un poco De que él entró en Erbe antes de que se creara Topo Y si no me equivoco hiciste las tres luces de Glauco Y luego ya Una vez se formó el equipo Empezó a trabajar desde el principio Y nos puede contar un poco esa filosofía que os hablo De Topo Con mucho dinero detrás Crear mucho producto Inundar el mercado de juegos Y intentar ganar lo máximo posible Teniendo en cuenta que tenían detrás a Erbe Y yo también era un socio Hasta arriba de mí Música 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 Buenas tardes Pues Poco antes de que saliera Era el espectro Yo era un chaval Que acababa de terminar el instituto Y no tenía ni pajurera ideas De lo que quería hacer La única pista que tenía Era que me gustaban los ordenadores Y me gustaban los juegos de recreativa Acostumbraba a mirar los juegos de recreativa Y preguntarme como narices estaba hecho aquello Así que en cuanto apareció La primera academia privada de informática Que vi en Almería Que era donde estaba en aquel entonces Me metí en ella de cabeza Pero lo único que ahí enseñaban Era gestión Entonces Yo no hacía demasiado casos De la gestión Y muchas veces Me tiraba mi tiempo de prácticas Haciendo programas de juego En BASIC No sabía programar El código de máquina entonces En el cachado que había allí Y cuando apareció el espectro Tuve noticias de él Por las revistas de informática De aquel entonces Me di cuenta enseguida Como muchos de Aspirantes más a hacer juegos De que aquella era mi oportunidad Así que Me pillé un par de libros De código máquina De Z80 El chip que llevaba el espectro Y me los empollé Me pillé también un espectro por supuesto Y me encontré con las primeras dificultades Que ya ha descrito Paco muy bien Que no había unas herramientas Demasiado potentes para programar El BASIC era muy lento Y la única forma de hacer algo Medianamente potable Era el código máquina Y al principio Como ha dicho él Pues había que meter datos Numéricos Como datas Metidos en un programa de BASIC Incrustado Más tarde salieron Ensambladores Etcétera, etcétera Pero esas mismas utilidades Te quitaban memoria De un ordenador Que prácticamente apenas tenía Bueno Entonces En un momento dado Me pasé por Madrid Fui derecho a él Más tarde supe que Había aparecido por allí En el momento justo Allí había dos personas Que habían terminado Un juego de geografía Una utilidad educativa Más que otra cosa Y estaban planteándose allí Hacer juegos Y no solamente distribuirlos Herbie era Ya entonces La distribuidora Más potente de España Y crecería mucho más después Todo esto Fue idea Más que nada De Paco Pastor Que era uno De los tres Genifaltes principales Y Paco Pastor Me entrevistó Durante un rato Se dio cuenta enseguida Que era un empresario Despierto Y avispado Que yo era un friki total Aunque entonces No existía Esa palabra Y me pasó inmediatamente A los que fueron Mis compañeros Emilio Martínez Tegedor Y Javier Cano Que habían hecho De utilidad Y que ahora Se estaban planteando Hacer un juego Ellos me hicieron Una pequeña prueba Se dieron cuenta De que sabía Programar Código Máquina Y creyendo Erróneamente Como tanta gente Entonces y después Que saber programar Automáticamente Te faculta Para hacer un juego Pues nos pusimos Nos metimos En ello de cabeza Nos tiramos unos meses Se nos echaba el tiempo Encima Y nos dimos cuenta Que en realidad No estábamos programando Un juego Por lo menos al principio Sino aprendiendo A programar un juego Entonces No había Como ya Sabéis No había internet No había Prácticamente documentación No había libros Más tarde Se aparecieron algunos Y prácticamente Pues íbamos Investigando Descubriendo Formas de hacer cosas Cómo hacer Por ejemplo Que los personajes Caminen O que se caigan Cuando tienen que caer O que salten Porque de repente Tu personaje Que está andando De repente Se hunde en el suelo Si está por ejemplo En la sala De castillo Se hunde en el suelo Y aparece en la mamora De abajo Y así hasta el infinito Y cosas así El caso es que Tardamos bastante tiempo Más de lo que Estaba previsto Y nuestros jefes Nos visitaban De vez en cuando Iban viendo progresos Pero claro Estábamos tardando Más de lo que ellos Habían estimado Y en realidad Nosotros tampoco Teníamos idea De qué era lo que Se supone Que debíamos tardar Ni siquiera sabíamos No teníamos metodología De ninguna clase Para hacer las cosas Que debería haber Una planificación Planificación Hubo pero Desde luego Muy pobre Codificación Planeamiento De lo que va a ocupar Los gráficos Etcétera Y sobre todo Un testeo Porque sin el testeo Al final Tienes una chufa Y no un juego Otra cosa Que comprobé Entonces Y que Sigue siendo Verdad En muchos casos Hoy día Es que A los desarrolladores Se les considera Como algo Parecido a los enanos Que están fabricando Anillos En un sitio oscuro A nosotros Nos metieron En lo que puede Calificarse Como un Zuro Ultra Diminuto Había Recuerdo que había Ronesas Que estaban Bastante largas Que estaban Alineadas En ambas paredes En ambas paredes Allí teníamos Puesta Teníamos puesto Un mapa Figantesco Del juego Y aquello No tenía ventanas Uno de mis compañeros Era un fumador Compulsivo Y de vez en cuando No se llegó A ver violencia Pero De vez en cuando Teníamos que salir Corriendo De allí Porque sencillamente El humo Nos impedía Seguir trabajando Luego Nos mudamos La empresa Se mudó Varias veces De ser Cada vez A un sitio Más grande Pero nosotros Durante bastante tiempo Invariablemente Seguimos Yendo A azulos Ultra Diminutos Y pequeños Recuerdo Uno en particular Que estaba Al lado del almacén Donde los chicos De almacén Empaquetaban Miles De juegos De distinto Tipo Y Aquello Superaba Al sitio Donde estuvimos Anteriormente Estaba justo Debajo De la rampa De un garaje Y cada vez Que entraba Y salía Un coche Pues Un ruido Tremendo Y Polvo Que caía Sobre nuestras Cabezas Bien El caso Es que Cuando terminamos Las tres luces Estuvimos cobrando Por Royalty Por cierto Durante bastante Tiempo Se llegó A la conclusión De que Había que Cambiar El modelo Pero No se pensó Inmediatamente En crear Topo Ni En contratar Desarrolladores Lo que se hizo Fue poner un anuncio En distintos periódicos Ya no recuerdo cuáles Y pedir a la gente Que estuviera interesada En hacer juegos Que se pasara por él Que nosotros Le facilitaríamos Medios técnicos Y consejos Para hacer su Su producto Los medios técnicos Eran Disqueteras Que acababan de aparecer De tres y medio Nosotros Por cierto Durante el desarrollo De las tres luces Teníamos Lo mínimo Que había En aquel momento Que eran Unidades de microdrive Que me parece Que no se ha comentado Antes Aparte De la cinta Que los juegos Iban almacenados En cinta Había otra posibilidad Que eran Unos artefactos De forma cuadrada Cúbica De más o menos Este tamaño Que funcionaban También por cinta Una cinta diminuta Unas cajitas así Como de cerillas Pero más pequeñas Pero que era cinta O sea Que ellos tenían Una capacidad De unos 100K Y además No te podías fiar Mucho de ellos Porque era cinta Por tanto falible De vez en cuando Se liaba Como una cinta Normal de cassette Y se perdía Lo que tuvieras dentro Y además Cada vez que hacías El catálogo El equivalente al día O al ver El contenido del carpeta Te salía una cantidad De memoria distinta En fin Aquello era bastante Aterrador Bueno El caso es que Se proporcionó Como a 40 o 50 Equipos De desarrolladores Normalmente Gente muy joven Que ya estaba estudiando Todavía Y que también sentía Pasión cerebral Por el mundo De los ordenadores Y del desarrollo De los juegos Se le proporcionó Estas disqueteras Y cada equis tiempo Pues se pasaban Por él Para contarnos Su progreso Pedirnos consejos Etcétera En aquel entonces Observé también Otro fenómeno Que he visto después Gente que puede tener Una capacidad técnica Muy alta Pero que Por muy inteligente Que sean No tienen Lo que yo llamaría La orientación Adecuada Para hacer un juego Recuerdo en particular A unos chicos Que estaban Tenían una verdadera manía Con hacer Una rutina Capaz de dibujar No sé cuántos escritas Sin que les pillaran El barrido de la televisión Cuando les pillaban El barrido de la televisión Y El spray que estaba En movimiento Pues Quedaba feo Porque veíamos que se partía Entonces era un problema A evitar Pero yo creo que Resolvieron el problema Como en dos semanas Dejándonos alucinados A todos Y luego se tiraron Tres meses Perfeccionando Sin que jamás llegaran A terminar el juego Casos como este Hubo muchos Y creo que Se puede decir Que el total De la gente Que se presentó allí Hubo como un 5% O así De gente Que llegó a terminar Su juego El resto Pues a lo mejor Porque no tenían idea De cómo hacer De cómo crear Unos mapas interesantes O cómo hacer Esto O cómo hacer Que se movieran Los personajes En fin Cosas que entonces No se explicaban En ningún libro Porque lo más que había Como han dicho mis compañeros Son cosas que te enseñaban A programar en el sablador O que te daban pistas Para dibujar espíritus Pero no realmente A programar un juego O al menos Nosotros no tuvimos ninguno Pues Lo dicho Como tres o cuatro Lanzamientos Se hicieron así Tengo que decir también Que precisamente La gente que terminó Los juegos Era la que menos ayuda Necesitaba de nosotros Porque tenían precisamente Esa orientación Y sin necesidad De pedirnos consejos Pues ellos hicieron Sus juegos Creo que salvo en un caso Es el gran monopolio De la distribución O sea De la gran compañía De distribuidora Y era la que Por culpa de la tiratería Que está cargando El mercado Decidió bajar Los precios Y arrasó con el mercado Y hizo tanto dinero Tantísimo dinero Su jefe Paco Pastor De estar nadando todavía De él Que decidieron crear Su propia compañía de videojuegos A la que llamaron Toposoft Y hizo un caso diferente Al de Opera O al de Media State O al de Dynamics Que no tenemos que hablar de aquí Porque está creada ya Desde la premisa De que es una compañía Hecha para ganar dinero También obviamente Para hacer juegos Intentar que sean juegos buenos Pero la idea Pero la idea es básicamente Negocios Y después de aquella experiencia Vino lo que sería La tercera etapa Dentro de él Que es cuando ya Se creó todo Paco Pastor Que era realmente Detrás Siempre La idea De hacer desarrollos propios Fue que se pasó un día Por la oficina Y empezó a preguntarnos A pedirnos por nombres Para crear una empresa Filial de él Que se encargara únicamente De desarrollar juegos Y aparentemente Bueno De facto Bastante independiente Se nos ocurrieron Muchos nombres Y finalmente Se escogió el de Topo Que viene muy adecuado Porque como digo Muchas veces Estaba un copajoteado Y se cambiaron bastante La forma de trabajo Se contrató A varios grupos De desarrolladores Se organizaron Los desarrollos De los juegos De forma que hubiera Se hicieran por parejas Un programador Y un grafista Y pues había Como seis parejas O así O siete En el momento De más Expansión Y se vio También Un tiempo máximo Para el desarrollo Que creo que Era unos seis meses Afortunadamente O sea Cada grupo Teníamos que hacer Unos dos juegos Al año Al principio Algunos de nosotros Estábamos un poco Preocupados Precisamente Porque no habíamos Sabido calcular Muy bien El tiempo de desarrollo Con las tres luces Pero bueno Con la experiencia Que habíamos cogido Aunque luego Seguimos cometiendo Errores inevitables Pues la verdad Es que siempre Lo conseguimos Siempre llegábamos A cumplir El plazo Hay que decir También que nosotros Estábamos muy interesados En cumplirlos Porque aparte De que nos pagaban Un sueldo muy alto Para la época Cosas que creo que También hay que agradecer A Paco Pastor Nos dieron Nos asignaron Unos incentivos Y se cumplía Aquello Y La verdad es que Nadábamos en pasta O sea Yo recuerdo Que por mero capricho Me compré un sinte No tenía ni idea De cómo tocarlo El Roland D-50 Fui con un amigo Que era un músico Profesional de la hostia Que tenía Un sinte Mucho más pobre Yo ni me daba cuenta De lo mal De que estaba actuando mal O sea Yo me compraba Aquel sinte Para jugar Y él Que era un músico Profesional Tenía uno Mucho peor O sea Una injusticia total No sé Era una época Para mí Fantástica Estábamos siempre Mucha gente Que conectábamos Muy bien Que tenía Las mismas manías Hacíamos fiestas De continuo Sin ninguna Excusa En particular Y aquello Duró bastante tiempo Como no éramos Lelos Pues sabíamos Que no podía durar Para siempre Pero confiábamos En que Los 16 bits O el mundo del PC O el de las consolas Llegaran a tiempo Como para que Siguieramos desarrollando Juegos En otro formato Ya en los últimos Seis meses Se veía Que aquello No iba a ser En Herbe Se creó Un pequeño departamento Para hacer juegos Para Atari Que era En aquel entonces El ordenador De 16 bits Junto con el Amiga Más prometedor Y alguna cosa Se hizo Viaja Al centro De la tierra Pero Aquello no daba Ni de lejos El dinero Que daban Los 8 bits Se menciona En ocasiones Que había Mucha piratería Pero Digamos que Las ventas Eran lo suficientemente Altas En particular Cuando Paco Pastor Decidió Bajar el precio Que entonces No sé si por fuego Era de 5 o 6 mil Las otras Era bastante alto Pues Lo bajó A ese precio Y Las ventas Se dispararon Bastante La piratería Seguió existiendo Siempre Lo único Que desapareció Fue lo que Nosotros Llamamos La piratería Del rastro Que era una especie De piratería Industrial Que se hacía Copiando cintas De manera masiva Recuerdo que De vez en cuando Pasaban policías Por él Para coordinar Regadas Los feripatres De arriba Para decir que tal día Vamos a pasar Por el rastro Veníos también A identificar Los juegos Etcétera Y todo eso Cuando se hizo La bajada De precios Desapareció Pero bueno Piratería Seguió existiendo Siempre Pero desde luego No fue la razón De la desaparición Del mundo De los ocho bits La desaparición Fue sencillamente Que el tiempo De vida De aquellos ordenadores Ya estaba Llegando a su fin Pero los otros Aparatos No eran tan populares Eran mucho más caros Los juegos de consola Las consolas Que había Todavía no estaban Lo suficientemente Implantadas Los juegos en sí De consola Creo que eran muy caros Y entonces Hubo un periodo Llegó un periodo De sequía En el cual De uno en uno Y de dos en dos Pues Nos fuimos Yendo de topo Con gran dolor De nuestro corazón Hasta que un día Me contaron Que Paco Pastor Se había ido De Hervea Sega Y entonces Al poco tiempo Topo desapareció Porque realmente Fue siempre Una invención De Paco Pastor Los demás jefes Que estaban allí Los demás propietarios De la empresa Tenían más que suficiente Con el tema De la distribución Que era Meclaramente Lo que daba dinero Lo que topo produjo Aunque aquí Muchas veces Se ha dicho Que era una factoría De ser juegos Como churros Era una gotita En un océano De importación Donde llegaban Docenas y docenas De productos Cada poco tiempo Entonces No se puede explicar Su existencia Únicamente Con la esperanza De ganar dinero Sino que era Algo que simplemente Era Pues Como el juguete O La empresa O la idea De este empresario Y Y bueno No sé Creo que hasta Aquí he quedado Para que sabáis Una idea De Como decía él Lo que ganaba Lo que movía Herve que estoy pidiendo Paco Pastor Le contaba en persona Que obligaron a CBS Que Paco Pastor Trabajaba en CBS Y ahí se pasó a Herve A retrasar un mes El lanzamiento De un disco De Juego de Iglesias Para poder tener a tiempo Los juegos que necesitaban Imaginaos La de cintas que hacían Y bueno Y bueno A mí no escucha A estos tres Grandes De la época Vamos ahora con Rafa Corrales Que él lo que hizo En esa época La cocherita Fue Mamar básicamente La cultura De videojuego Es el responsable A partir de Mediados de los 90 De crear una asociación De MSX Que era la primera de España Entonces Rafa Con los años Montó primero A Madrid SX Que era una feria dedicada A MSX Que luego Montó en Madrid SX y retro Que ya se abrió Más a la informática clásica Y que es lo que ahora mismo Se conoce como Retro Madrid Que este año Desgraciadamente no habrá Pero que es una cita Ineludible de cada año Que esperamos que el año Que el año que viene Siga Y hoy va a venir aquí A hablar con nosotros Para decirnos Por qué es importante Recordar Y tener presente A la informática clásica Para comprender La importancia que tiene En los medios juegos De hoy Así que Muy bien Gracias Bueno nuevamente También agradecer La oportunidad de estar aquí De poder un poco Incurcar Lo que yo llamo La afición Por la informática clásica Es cierto que Este año De Retro Madrid Como la conocíamos Pero bueno Ahí ha venido A sustituir El Nueva Bill En la Universidad de Vallecas En el campus sur De la Politécnica Se hará Retro Encounter Que viene a ser Como lo llamo yo La metadona De la necesidad Que tenemos los aficionados De reunirnos Y seguir manteniendo Viva la llama Y luego probablemente En Game Fest Podamos organizar La Retro Madrid Fest Que es una versión Un poco más comercial De la Retro Madrid De lo que Todos conocemos Por Retro Madrid Yo he venido Un poco a dar Una visión Desde el punto de vista De los clientes De los niños Que entonces Nunca conseguíamos El dinero Para comprar Otros videojuegos Y que teníamos Que racanear Entre nuestros padres Unas pagas Casi mendigar Para llegar A los tres meses Y conseguir Las 500 pesetas Que a lo mejor Nos daban Para comprar Algo un tiosco Y luego ya en Navidad Con la paga extra De la Navidad Conseguíamos el videojuego Soñado Que era Entre las 1000 O 2007 setas La verdad es que Por aquel entonces Era comprensible Que nos costó No hace tanto De llegar A comprar Un videojuego Porque es que Van unos tiempos En los que no se podía Realmente llegar a ello Por eso Fue un gran acierto Yo creo Que Paco Pastor Bajas En los videojuegos Porque dio La oportunidad A muchos De empezar A comprar videojuegos De forma más masiva Pero es cierto Que la doctora Fernando tiene razón En que Eso recortó Lo que era La inversión De cara A mejorar el producto De todas formas He venido Un poco A daros una visión Más bien Arqueológica Del videojuego Y de la informática Porque Muchos no entendemos O no sabemos Por donde vienen Los tiros De esos microordenadores Como el Spectrum O el ZX81 Y habría que avanzar Unas cuantas Bueno Ir más bien Hacia atrás Unas cuantas décadas Para llegar A los primeros A los que realmente Serán los dinosaurios De la informática Aquellos ingenieros Que quisieron hacer La computación automática Que era el tratamiento Automatizado De los datos Que se dio Por primera vez En los años 40 Lo primero fue Cuando se definieron Las bases De la informática Que fue la arquitectura Binaria De Bob Newman Y a partir de ahí Pues nacieron Los primeros ordenadores El primer ordenador De hecho Que utilizaba Este tipo de arquitectura Era de Maurice Wilkes Era el ETSAC Se llamaba Y lo hizo La Universidad de Cambridge En el 49 Me estaba documentando Un poco Porque el ENIA Que es mucho más conocido Y es del 46 Usaba arquitectura Electrónica digital Igual que el Colossus Que era un ordenador Que se utilizaba Para desencriptar Durante la guerra mundial Los mensajes De los alemanes Descifrar Más bien Los mensajes De los alemanes Incluso hay Otro ordenador Que me encontré Yo para el CETA3 Que era de Berlín Que salió de venera En el 41 Que estaba basado En algo tan simple Como la tecnología De relés Los relés Que utilizamos Por ejemplo Para los intermitentes De un coche Apaga, enciende Apaga, enciende Pues eso A base De muchos relés Se conseguía El mismo procedimiento Que era Coger los datos Y convertirlos En otra cosa O tratarlos La informática En definitiva Es una necesidad Humana Que nace De la necesaria Mecanización De la información Que manejábamos A diario Todos Al principio Se utilizó Solamente Para la industria Bélica Y la industria También Lo que era La universidad Y la enseñanza Porque Realmente No había capacidad Económica Para que avanzase Entonces De ahí Viene un poco Toda la historia De la informática De lo que era Proporcionar herramientas Para la balística Para el cálculo De trayectorias De misiles Para el nacionamiento De datos En el caso De IBM Por ejemplo La famosa compañía IBM Nació Debido a que Se necesitaron Hacer el censo De los Estados Unidos De cara A unas elecciones Y entonces Hubo una persona Que presentó Un proyecto Y una patente De una máquina Que tardaba Más o menos En hacer Todo Lo que era Tramitar Los datos En una décima parte Del tiempo Que necesitaban El resto De ideas Que se habían presentado Y de ahí Nació IBM De una máquina Que no era un ordenador Pero que Procesaba datos Pero Yo me centraría Un poquito En Claro Después de aquellos Primeros años En los que Se fabricaron Unos ordenadores Que ocupaban El salón De nuestra casa O a veces Hasta varios salones Como el de nuestra casa ¿Qué fue lo que Impulsó a los pioneros De la fabricación De videojuegos? Los videojuegos Nacieron Para que os hagáis una idea Antes que incluso Para la informática Ya había un ingeniero Español Por cierto Torres Quevedo Que fabricó Bueno No fabricó Realmente Nunca tuvo La idea Era necesario Porque desgraciadamente En España Siempre ocurre lo mismo Tenemos grandes genios Y pocas inversores Diseñó Un automata Que era capaz De jugar al ajedrez En 1920 Y de hecho Se diseñó Luego Se consiguió Sacar adelante Me parece que En Alemania Y se fabricó O en Francia Fue en Francia Y se consiguió Sacar un automata Completo De Torres Quevedo Basado en los principios Que él había Escrito y plasmado Y a partir de allí Teniendo como base Que la gente Necesita entretenerse Empezaron a Nacer ya Los primeros videojuegos Los primeros De hecho Fueron también Casi a la par Que los ordenadores Estábamos hablando Que en el 46 Nació Elenia Que era el primer ordenador Que se considera La historia moderna Y resulta que A la vez Había nacido En el 46 De un videojuego Analógico Que era una simulación Más o menos Como la pulga De lanzar balitas Y estaba basado En un tubo De rayos católicos En el 50 Nació el primer juego De acertes electrónico En el 58 Ahí tenéis Tenéis el Tennis for Two Que luego derivaría En el Odisei Que es la maquinita Que tenéis De abajo A la izquierda Que era Un juego Para jugar En los filóscopios Ya lo habéis visto Alguna vez Entonces tenéis Dos palitas Y uno lanzado Para otro lado Y otro para otro lado Y así continuadamente Y luego ya nació El Space War Que era un videojuego Que no lo tengo aquí Pero apunto Para que os hagáis una idea Era un tornado Que tenía su propia interfaz Que era una especie de rombo El tornado se llama TDP1 Y ahí fabricaron Un Space War Un juego Como bien lo dices De la guerra De las Galaxias Para disparar un poquito Y luego ya Bueno pues vino El Galaxy Game Que lo hicieron En la Universidad de Stanford Y luego El famoso Roland Masnell Que fundó Prostero Que me encantaría Ya hizo el videojuego Poco Esto así de forma rápida Porque como no daba mucho tiempo a más Es lo que es el resto del videojuego Para que os hagáis una idea Siempre en la informática Hay un antes y un después Tenemos primero los grandes ordenadores Y luego ya los ordenadores Ya que iban reduciendo el tamaño Y esos precisamente Son los que tenéis aquí En la ilustración El primer videojuego Yo creo que El primer ordenador Realmente de masas Fue el que fabricó Altear Altear Era un ordenador El Altair 8800 Era un ordenador Basado en el 8080 De Intel Que era un procesador Bastante complicado De programar Y lo fabricó Mitz Una compañía De Alburquerque Que por primera vez Se atrevió A crear un ordenador Que tuviese un precio Razonable Cuando vio un precio Razonable Hablo de que En el año 75 Costaba 439 dólares No sé cuál sería El sueldo medio De un estadounidense Pero seguramente Por ahí andaría Incluso menos Y esos 439 dólares Te van derecho A un kit Para que tú mismo Te lo montases Y si te gastabas Un poquito más de dinero 621 dólares Completamente Te lo montaban ellos Y te lo enviaban Tal como a Bill Gates Que lo estáis viendo Ahí arriba Como un jersey rojo Presentándolo Precisamente Bill Gates Fue el que le programó El intérprete Basic Y el sistema operativo Para poder utilizar El alter Después tenéis No sé si os sonará La película Juegos de guerra En la que unos críos Están jugueteando Ahí con un modem Para encontrar videojuegos Con un modem De la época Imaginaros Un acoplador acústico Que os ponéis el teléfono Y os comunicáis A la increíble velocidad De 300 caracteres Por segundo Pues Mucho menos Mucho menos Me dice Para que bueno Yo soy optimista Pero aquí sí Que literalmente La línea Se te iba dibujando O sea que Eso era una velocidad Muy lenta 300 baudios No sé cuánto sería En BID Aproximadamente Pero muy poquito Imaginaros Una línea Por segunda Aproximadamente De escrita Y eso Fue otro De los ordenados Que también Se ha defendido Bastante Gracias precisamente A la primera Película de Hacker En 1976 Nació el Insight 8080 Que es ese Que tiene unas teclas De color azul y rojo Y que era Estaba basado En una interfaz Con una pantallita Porque hasta entonces Los ordenadores Incluido el alter Que aunque tenía La posibilidad Ahí contras una pantalla Pero lo podrían La dejar con tus leds Y de ahí controlar El estado De la carga Del videojuego O del programa Que metieras Y bueno Todo hay que decirlo El Apple II También nació En esta época En 1977 Concretamente Y fue el primer bombazo Después del Apple I Que era un ordenador Que de 17 Sí En el año En 1977 Salió el Apple II Y fue Realmente un bombazo Ese fue El primer ordenador De masas Pero que aquí España Llegó En un número Muy reducido Lo que me da Mucha rabia De todo esto Es que Esta información Prácticamente La desconoce El 80% De la población No puede ser Que en 2010 Muriese De hecho El fabricante Que diseñó El anterior Que era Ed Roberts Una persona Experta en electrónica No tenía mucha idea De programación Pero era Muy reputado Porque también Fabricaba sistemas De telemetría Y el método De aparatos Y gracias a eso Pudo invertir En el primer ordenador Que a través De una revista Llamada Popular Electronics Se difundió Y se vendió Y claro Bueno ya os he dado Una vista Muy rápida Muy rápida Que espero Que algún día Haya tiempo De dar Una forma Más tranquila Más pausada Y con más imágenes De que Habíamos tenido Hasta entonces En los años 40 y 50 La informática Restringida Primero El ámbito Militar Y universitario En los años 60 Seguía En las mismas Condiciones Pero ya había Un incipiente Número de ingenieros Que querían Popularizar Esa informática Y llegaban Los años 70 Finales De los 70 Y nacen ya Los primeros Microordenadores Los primeros ordenadores Que podemos tener En casa Y de alguna forma Adquirirlos Y llegamos Aquí a España Y es donde Por eso he puesto La pregunta ¿Dónde aparecemos Nosotros? Pues nosotros Llegamos Como bien ha dicho Paco Con el ZX81 Ese fue el primer Oordinador Que se fabricó Realmente Destinado ya Al público Que tiene Un salario Normal Y que Se quiere permitir El lujo De tener Su primer Oordinador Cuando hablamos De un precio Normal A los unos De 70 Libras De la época Y 50 Libras En kit Para montar Que podías Comprar Vía importador Como no había Pues tenías Que coger Y directamente Encargarlo Allí a Inglaterra Para que te llegase Un maravilloso Cacharrito Así de chiquitito Con un clave Memoria Que te lo podías Conectar a la tele Y con un poco De eso Que si tenías Pasta Comprarte un casete Para empezar A grabar Tus primeros Programitas Y a partir Y a partir de ahí Viene el boom Porque después De que la gente Pudiese comprar Masivamente El ZX81 Acto seguido Se escribió Sinclair Que fue El que Fundó la compañía Sinclair Con su apellido Pues se decidió A lanzar El Spectrum La base De Spectrum En el año 1982 Era un ordenador Que ya Tenía colores Menuda innovación Tener colores Pues por eso Se llama así Se llamaba Literalmente Spectrum Basada en espectro De colores Y fue bombazo Absoluto Cuando nació El famoso gomas Porque tiene un tecladito Bastante malo Tuve que decirlo Pero que es de goma pura Y que De hecho Me sorprende Que se conserve también Porque hay mucha gente Que lo tiene En entornos Un poco inadecuados Y las gomas Literalmente Empieza por la propia química A desgastarse Y ponerse como si fueran chicles Todo esto Viene un poco En algún frigorífico Yo creo que La mayor parte La gente Lo dejó en el armario Es donde Se ha ido estropeando Bueno pues ya Como digo Esto es el mundo De la que fue informática Tenemos que decir Claro que aquí Es donde aparecemos Nosotros Cuando ya los ordenadores Los podemos comprar Y los podemos tener en casa Y a partir de ahí Por supuesto La industria del videojuego Fue a la par Tanto en España Como en Inglaterra Que fueron sin la menor De las dudas Las grandes potencias Bueno Ya después Un poquito después En el 82 También nació El Commodore 64 Un ordenador revolucionario En el 83 El sistema MSX Un estándar El primer intento De estandarización De ordenadores Que distribuyeron Aquí en España Sony, Philips Y más adelante Muchas marcas Como Monsanio Sart, etc Y luego en el 84 Nacía el Macintosh El Apple Macintosh Y el Astra en 464 Que fueron el primer ordenador De Alan Sugar Y todo esto Conforma un poco Lo que estaba comentando Que gracias a eso Todos pudimos tener acceso A un ordenador Y entonces también Gracias también a eso Se podía crear Una industria de videojuegos Porque mucha gente Podía coger Y disfrutar Con esos ordenadores Y comprar los videojuegos Que necesitaba para ellos Y entonces Llega la siguiente pregunta ¿Cuándo aparecen ellos? Pues ellos son los programadores Ellos nacieron Como bien ha dicho Paco A partir de Que eran los primeros Ordenadores A España El ZX81 Permitió Inducir A algunos de los pioneros A hacer sus primeros Experimentos En código máquina Y en basic Y ya posteriormente Con el Spectrum Pues se lanzaron A programar videojuegos Los pioneros Los pioneros Pioneros Aparte de Inescom Fueron también Dynamic Víctor Ruiz Y los hermanos Ruiz Que crearon la compañía Dynamic Software En el año 83 Y lo mismo Todos Un poco basándose En la maquinita De esta que acababa De llegar El Spectrum Que era una absoluta novedad Y querían sacar Y querían sacar Un poco Todo el jugo Que podían De él A ver que Podían sacar Y además Esto demostraba A la par Que España Era un país Bastante potente Tenía gente Muy capaz Porque Lo lógico No Teniendo en cuenta Que la informática Había nacido En los Estados Unidos Posteriormente Los ingleses Habían cogido El capo Y le habían dicho Bueno Si Phil Sinclair Saca los ordenadores Para todo el mundo En teoría El gran mercado Tenía que haber sido Solamente el inglés Y sin embargo España Se catapultó Inmediatamente En el año 83 Y 84 A ser una de las principales Productores de software De Europa Y del mundo Por lo cual Nos da una idea De que Teníamos una gran capacidad Y de hecho La aprovechamos En aquellos momentos Todo esto Bueno Como estaba aquí comentando Los programadores Además En esos momentos Eran Como estáis viendo Las fotos adolescentes Auténticos Los adolescentes Y diría yo Como se calificaba Fueras pintas A friquillos De los ordenadores Que les gustaba explotarlos Sacarle mucho partido Pero sin tener mucha idea Como ellos mismos Nos han confirmado Tenían el ordenador Tenían Con un poco de eso De un manual en inglés De cómo programarlo Y ahí ya está No tenían una base Anteyor Como ahora tenemos En la que No se puede permitir Tener un curso O un máster de biojuegos O bien Como en el caso Desde una carrera Perpleta No porque No había habido Precursores Hasta entonces Todo lo que se habían hecho Eran videojuegos Muy básicos Y sin embargo Como pasó con el FED O el Cifre Posteriormente O las tres luces De Gaudium O el Agus Invert Se hicieron juegos Muy potentes De plataformas Aquí en España Que explotaban En cada uno Nuevas cosas Que hasta entonces No se habían explotado ¿Cómo trasladabas El efecto de la gravedad A un ordenador? ¿Cómo programabas Como estaba viendo Antes en el Cifre Que un personajillo Un sprite Se moviese Se colgase De una liana Y empezase a desplazarse De un lado para el otro? ¿Cómo emulabas eso? Si hasta entonces No tenías Más que Los conceptos físicos ¿Cómo traducías Todo eso A código máquina? A un lenguaje Que el ordenador Entendiese Que el ordenador Interpretase? Pues eso es la grandeza De los años 80 Esa es la grandeza De todas estas compañías Como Figurac Como Topo Como Indescom Y las diversas compañías Dynamics Todas ellas Tuvieron Los altos huevos De ponerse a programar Esas máquinas A lanzar los videojuegos Con apenas Apoyo empresarial Porque la excepción Sin duda Fue Paco Pastor La mayor parte De las empresas Es españoles No entendían Ni siquiera Lo que era el ordenador ¿Cómo iban a entonces Entender lo que era un videojuego? Pues era poco Difícil Y bueno Yo creo que Ya después de aquello Habría que comentar Lo que ocurrió En los años 90 Para no enrollarme mucho Porque si quisiera Podría estar aquí Dos horas En los años 90 Incurrió algo Bastante grave Como había pasado Hasta ahora La informática Se había popularizado En los años 80 Y se había comprado De forma masiva La gente No le tenía Nada a precio Bueno Me callo La gente No la industria La industria La industria era la que No tenía precio A todos esos aparatos Que había creado De hecho Tengo aquí Paco Menéndez Una frase De que Él odiaba De que estaba La ferocidad La ferocidad La ferocidad de la industria El deseo De que los aparatos Se volviesen obsoletos Y tuviesen que acabar En la basura Para que una persona Se comprase Lo último Lo que nos intentaba Impulcar la industria Era una cultura De consumo Y hubo poca gente Pero por fortuna La suficiente Como para preservar De hecho En la foto De abajo Ahí a la izquierda Hay un japonés Que está cogiendo Que me lo encontró En su blog Ese monitor Que había tenido Su primer ordenador Era el monitor De su primer ordenador Y le dio rabia Encontrárselo Un punto limpio De estos Ahí Completamente abandonado A su suerte Y funcionando Que era lo peor Mucha gente Ha tenido que rescatar De los puntos limpios Todos estos ordenadores Que han pasado Por este ciclo Después de usarlos Ya no nos valen Son obsoletos Los dejamos en un armario Al cabo de 10 años Llega nuestra madre O nuestra mujer Lo coge Y lo tira a la basura Y de ahí Al punto limpio Y ya sabemos Que luego encima Ni siquiera se recicla Pues bueno En los años 90 Mientras se publicaron Las consolas Y los 16 bits Los ordenados Como el comodero Amiga y el Atari Y empezaba también A ser más popular Había gente Que empezaba A coleccionarlos Y gracias a eso Hoy en día Pues tenemos Unas grandes colecciones Que nos permiten En tareas como Retromadrid Verlos funcionando Posiblemente Si no hubiese Un afán Como un ser racionista Hoy en día No tendríamos Ningún espectrum Que tocar Ni tampoco Probablemente Ornadores Que tan raros Pues como por ejemplo ¿Quién va a poder ver Un Macintosh Un buen modero Si nadie se encarga De guardarlos? Tengo además Aquí una frase Muy curiosa Y es que En mediados de los 90 Había un programa Que se llamaba En la cadena 40 Que hacía Un par de informáticos Hacían entrevistas Hablaban de los videojuegos De aquel entonces Y un día Llegó la directora De Sonic Cuando iban a lanzar Playstation Y comentó Literalmente Que bien Que Sony Por primera vez Se va a introducir En el mundo Del videojuego Yo me cogí Un cabreo Con un rebote No os puedo decir Que casi me cago La radio Cuando escucho eso Y digo ¿Cómo? Pero si Sony En los años 80 Había bajado hasta Cartuchos Para MSX De videojuegos Me está diciendo Que esta es la primera Inclusión ¿Cómo puede ser Que la directora Y la jefa De producto De Sony No conozcas La propia historia De su compañía Total que me cabreé Cogí el metro Y me fui a los estudios De la cadena 40 Me presenté allí Y le dije Que cómo podía ser Además me vio Con la cara de cabreo Más menos Desde que hay 40 Y luego A la siguiente semana Me hice una entrevista Y yo les empiezo A hablar un poco Del MSX Y de lo que era Mi experiencia Como usuario De MSX De aquella época Diciendo Por qué narices Habían dado de lado De la espalda A la industria A lo que eran Sus viejos ordenadores Y sus viejos videojuegos Pues yo creo Que esto es un tecnocidio Esto lo que pasó En los años Fue un tecnocidio Pero por fortuna Nació algo Que se llama La escena La escena Era un grupo de gente Comprometida Con sus ordenadores Lo que En definitiva Yo creo que no debería ser Un friki Sino una persona entusiasta Esa es la palabra exacta Una entusiasta De su propia plataforma Que la adora La adquieren La conoce a fondo Y explota al máximo Todas las capacidades Y virtudes Que tiene esa máquina Cuando ya parece Que el circuito Vicioso del comercio Que nos obliga A tirar el aparato Y comprar un otro Ha hecho ya mella En ese aparato Nosotros lo mantenemos Y seguimos utilizándolo Y además Llevábamos dando nuevos usos Gracias muchas veces A expansiones de hardware Que desarrollamos De forma completamente Amateur La escena Fue un conjunto De personas De todo tipo De toda índole En todo aspecto De la vida Había personas Que se dedicaban A programar Personas que se dedicaban A diseñar Personas que se dedicaban A distribuir O sea Era una pequeña Incipiente industria No comercial En la que se reunían Dentro de reuniones diversas Unas de ellas Son las famosas parties Que todas las conocéis Otras no tan conocidas Son las reuniones de usuarios Que en este caso Fueron los de la NSX Los primeros Que nos juntamos Y dijimos No, no, no No vamos a permitir Que esto desaparezca Vamos a seguir haciendo Cosas nuevas Vamos a promocionarlas Y vamos a tener Un espacio O un foro Donde les demos día Y de ahí vino Todo esto De ahí vino La Marisa X Sanredo La Rectomadrid Y las famosas De Skull Party La Skull Encounter O la Campus Party De gente que A principios de los 90 Nos negábamos A aceptar Lo que la industria Nos quería imponer Y no solamente eso Hacíamos que esas máquinas Siguiesen vivas Y tuviesen novedades Y ya llegó 2004 Lo que yo considero Que fue el año Determinante En el cambio De todo esto De lo que es La afición Porque se popularizó Boom, boom Mucha gente empezó A echar la vista atrás Y se dio cuenta Gracias a Madri SX Sanretro Que se hizo la primera edición Madri SX Os voy a contar Un poco rápido De la reunión Como había comentado antes De entusiastas del MSX Que se empezó a hacer En el año 95 Y luego ya derivo Pues en que se unieron Más sistemas Más aficionados De otras marcas Como el Amstrak Como el Spectrum Y también se nos metieron Coleccionistas Y allí fue cuando yo Realmente me empecé A apasionar Con todo lo que era La historia de la informática Cuando empecé a descubrir Este apasionante mundo De personas Que no tenían Su reconocimiento Que no tenían No tenían en definitiva Algo que era muy importante Era su pedacito Aunque fuera pequeño De historia ¿Cómo podía ser Que la industria Hubiese conseguido Que lo que ocurrió En las décadas atrás Estuviese completamente Abandonado Y muerto? Estamos hablando De que en los años 90 La gente Ni se preocupaba Apenas se hablaba En las universidades O en las escuelas De lo que había sido Algo tan importante Como la informática Lo que yo considero Que es la ciencia De las ciencias Sin la informática No se había llegado A nivel de avance Tecnológico Que tenemos Ni se había llegado A explorar En campos tan importantes Como la biología La clínica Vacunas Desentrañar el ADN Que eso se ha hecho Gracias a los ordenadores Hacer los cálculos De los cohetes Para que lleguen a la luna Y no acaben en otro sitio En definitiva Es que la informática No podía estar relegada Y de hecho Sigue estando relegada Como está A un papel secundario Cuando resulta Que el papel Ha sido primario Y bueno Como iba comentando Pues Madrid SX en Retro Nació para que Todos los que todavía Tenían un amor Por estas máquinas Y les gustaba Tenerlas actualizadas Tuviesen un punto de encuentro Y a raíz de ahí Madrid SX en Retro 2004 Nacieron ya posteriormente Asociaciones Como en la que yo estoy Que es la Asociación De Usures de Informática Clásica Nació casi a la par Retroacción Que es la que organiza RetroEuscal y Retromañía En Zaragoza Y vinisteis a la par También vosotros Ya para Ya más o menos En el año 2008 Fue sobre todo Cuando nació Retromadrid Que empezaron a aparecer Un montón de personajes La mayoría de ellos Invitados Pues por José Chum Y empezasteis a ver Que después de tantas décadas Todavía estaba explorando Y pululando Y toda la industria En realidad todavía Desapareció Todos los que eran Programadores de aquella época Algunos estaban en empresas Como Camilo Celan Por ejemplo Que actualmente Representa un sindicato De parte De controladores aéreos Si no recuerdo mal Y bueno Acabando con su historia Pero el caso es que En Retromadrid Nos reencontramos Con Aspili Con Gominoras Con Víctor Ruiz Con Gonzo Suárez También Y en fin Todos ellos han regresado Y además han visto Que tanto en las plataformas Portátiles y móviles Como en lo recto Tenemos todavía Una oportunidad De desarrollar Esa capacidad Que tiene España A través de sus programadores Porque hay gente Muy válida Pero donde siempre fallamos Un poco Es en la cultura empresarial En lo que es El proceso de inversión De gastarse un dinero Cuando no hay resultados A la vista No me queda ya Mucho que decir Simplemente Comentar que Todo lo que yo estoy Por lo que estoy luchando En estos años Es para que Retomemos un poco La senda del pasado Que intentemos Inculcar En nuevas generaciones De personas Que en su vida Han visto un Spectrum El amor también A esos mismos aparatos Que nosotros utilizamos Y con los que aprendimos Algo tan importante Como es a programar Hoy en día Ya la gente Quiere saber programar Pero yo creo Que el que no se ha enfrentado A un ensamblador No sabe El que no ha hecho La prueba del hola mundo No sabe realmente Lo que es programar Es necesario De hecho Que aquí en España Como una de las De los países Que yo considero potencias En este sentido Tenía que existir Un museo de informática Y para eso Nació nuestra asociación Precisamente Para ahondar un poquito El esfuerzo De coleccionistas Programadores Aficionados Todos ellos Para que tengamos En principio Un foro Que es Retromadrid Donde encontrarnos Charlar de nuestras batallitas Pero luego Tenemos que empezar A pensar ya En que necesitamos Dejar un legado A nuevas generaciones Para que vengan Vean Contemplen Se documenten Y aprendan un poco Todo lo que ocurrió En esas décadas Tan importantes Para la informática Y sobre todo No solo para la informática Sino para la sociedad Internet No se explica En sí mismas Sin la informática Todas las redes sociales No se explican En sí mismas Sin la informática O sea Hay una base detrás Que es importantísima Que tenemos que aprender Que todavía estamos Utilizando un protocolo Que se llama TFP-IP Que es de los años 70 Lo estamos utilizando Y la gente Ni se preocupa De que hay funcionando Debajo de su ordenador Más allá de decir Ah si la IP Bueno ya Que es que la gente Ni lo sabe Porque es que como Todo es auto configurable Pues ya se les preocupan Absolutamente De que hay funcionando Detrás de estos aparatos Y como se les preocupan Alguien En una institución Les tiene que explicar Un poco Que es lo que hay Detrás de estos aparatos Y cuál es su base En definitiva Yo creo Que de aquí a unos años Hay que impulsar fuertemente Que exista un museo físico En España Y que gracias a eso Otras generaciones Puedan aprender Bueno ya para terminar Esta foto que encontré ayer En la que sale Paco Menéndez Le he querido hacer un homenaje Aprovechando hoy Que estaban algunos de sus compañeros Porque fue una persona Importantísima Hizo la valida del crimen Con un videojuego Que para mí Y para Incluso a nivel internacional Está reconocido Como uno de los mejores videojuegos Probablemente entre los 10 mejores videojuegos De toda la historia Se hizo aquí en España A través de Paco Menéndez Y él tenía unos proyectos increíbles Pero desgraciadamente Pues No tuvo No tuvo el éxito Ni llegó a conseguir Sacarlos adelante Y bueno Pues Hay una frase Que me encontré Lo que día Buscando por internet Más que una frase Un buen párrafo Que estaba en una lápida Anónima De la doyada Westminster Y creo que resume muy bien Lo que Paco Lo que debió Lastrar tanto a Paco En su momento Y es que Decía una persona Que hizo inscribir En su lápida Lo siguiente Cuando yo era joven Y mi imaginación No tenía límites Yo soñaba Con cambiar el mundo A medida que me torné Más viejo Y más sabio Descubrí que el mundo No cambiaría Relujo entonces Mi campo de visión Y resolví cambiar Apenas mi país Mas acabé hallando Que eso También Era yo incapaz De cambiar Así que envejeciendo En el último Y desesperado intento Decidí cambiar A mi familia Los más próximos Mas Ay de mí Ellos ya no estaban allí Ahora En mi lecho de muerte De repente Percibo Lo siguiente Si yo me hubiese Empeñado apenas En cambiarme a mí mismo Con mi ejemplo Yo había cambiado A mi familia Y con la inspiración De la familia Y empeñado en ella Había sido capaz De mejorar mi país Y quien sabe Podría hasta haber Cambiado el mundo Pues esta frase Yo creo que lo resume todo Que está en nuestras manos Cambiar nuestros entornos Para que La informática En este caso Que es lo que yo vengo Defendiendo Tenga el espacio Que se merece Que es Un lugar físico Donde todos Podamos saber De todos estos grandes De todos estos grandes personajes Estoy orgulloso De estar rodeado de ellos Y espero que tengan También ese espacio Necesario En la historia Porque es muy importante Gracias Como Rafa ha dicho Hemos tenido Tres pedazos de historia Y yo ya diría Que es un historiador De potencia Vamos Así que Hemos acabado ya Con las ponencias Abrimos el turno De preguntas Para quien quiera saber Algo más Y aprovecharía De venir a estos Cierras aquí Para preguntarles algo Hola Bueno Yo quiero preguntar Acerca de la pulga Creo que Habéis hecho Una reedición No sé Hace cuánto exactamente Pero sé Que se ha vuelto A editar Y creo que además La has dicho De nuevo Y me gustaría saber Que aceptación Ha tenido Y si la gente No lo ha jugado Y tal Pues sí Es cierto Desde enero O algo así Está en internet Lo podéis descargar Y bueno La verdad es que No es un intento 100% comercial Es algo que está hecho Sin muchas prevenciones Un poco en plan Con otros amigos Y tal La estamos vendiendo Para quien quiera comprarla Bueno Se puede descargar Y jugar Con unos cuantos niveles Y bueno De momento está ahí Se está descargando La gente se lo está bajando Está jugando Pues esperemos que poco a poco Vaya Se va a ir un río Si queréis descargarlo Es una web Que se llama Mandanga.com ¿Va a ir? ¿Va a ir? Sí, sí A jugar A jugar ¿Y qué tal? A mí me gustan mucho Los juegos Yo Siempre he tenido espectros En mi casa Y tengo 30 Ahora Entonces Yo Se está jugando Todos los vuestros Pues un poco Vistemos todos He hecho Si otra vez Pero no Para que os limáis Pero Señor David Quería preguntar De todos los juegos Que se han hecho En España Desde el principio Desde la puda Hasta la actualidad A nivel particular ¿Cuál es vuestro juego favorito? Podéis decir El vuestro O el de un compañero O el que más Se ha olvidado Por cuestión Técnica Más que probablemente No sé qué decirte Gente De aquí De los que A mí me gustó Pues Cifrar La Punga De topo El Mad Mix Que hizo un compañero Y el primero Que hice yo Modestia Aparte Porque los que hice después Que tenían una técnica Bastante superior Como juegos Eran peores Porque tenían Menos tiempos de testeo Y de fuera Me gustó mucho The Sentinel Que era un juego Bastante raro Pero Que a mí me pareció Absolutamente impresionante Por su capacidad técnica Era un mundo 3D Una isla compleja Con montañas Acantilados Y tal Donde había un personaje Llamado Centinella Que era como un faro Estaba dando vueltas En la cima De la parte más alta De la montaña más alta De la isla Y cuando te veía Te iba quitando energía Hasta que te mataba Y tu forma de desplazamiento Era Enfocarte en el suelo De alguna planicie Cercana En vez de transportarte allí También podías absorber energía En fin Era una idea Sumamente interesante Y genial Y recuerdo que me hizo Mucha gracia Porque cuando apareció Precisamente Habíamos tenido Una charla Con Paco Pastor Que en ese momento Se estaba quejando Precisamente De la falta de inventiva De los últimos juegos Que estaba bien Etcétera Etcétera Que todos Estaban reduciendo A género Entonces Aquí se Tuvo la oportunidad Creo De distribuir De Centinella Un poco tiempo Después de esta charla Que yo digo Y no quiso ¿Por qué? Es demasiado original O sea No hay tiros No hay personajes Así de eco Eso quizás Ha sido uno De los Males que había Entonces Y que hay ahora Porque cuando se hace Desarrollo Normalmente La gente Que financia Quiere estar segura De que va a vender Y eso significa Es que Construirse a un género O sea Ahora está Mucho más atado Que antes Ese tipo de cosas Que puedes hacer Y únicamente En una plataforma Como esta Esto es Unipad O sea La iOS Y Dentro de poco Espero En la de Android Los pequeños Desarrolladores Tienen la posibilidad De De crear Cosas Originales Perdón Para el rollo Bueno Yo diría que De los nuestros Los que más me gustan Sin frente Diría que es el que más Probablemente me más me gusta Que más cariño recuerdo Pero al final El problema es que siempre Nos quedaban muy difíciles Porque Nos hinchábamos a probarlos Y siempre nos parecía Que era demasiado fácil Lo apretábamos más Y al final Y al final llegaban al público Y teníamos fama De hacer juegos Siempre muy imposibles Pero bueno Hoy he traído el vídeo este Para que se vea Que se puede llegar al final O sea Que no es una entelecia Y ahí es Que se puede llegar Yo diría Bueno De los nuestros También por cercanía Y amistad Con Paco Menéndez Pues Que yo vi Como se hizo la valía En parte Pues sí La valía creo que es un gran juego Técnicamente A lo mejor no es el juego más divertido del mundo Para jugar Pero es una cosa muy impactante Técnicamente Y como está desarrollada La complejidad que tiene Y que esconde Y luego de los de fuera Pues a mí me Al final no es solamente un juego Que te guste Sino El impacto que te produce En un momento En un determinado momento A mí Los juegos que siempre recibíamos Con mucho interés Eran los de Ultimate Que nos gustaban mucho O sea Siempre el plantar intro Y hacían el juego Los elementos que tenía Bueno yo En cuanto a Bueno Juegos españoles Antiguos Pues es difícil Decidirme Realmente Los que más me gustan Tuve algo que ver con ellos A lo mejor no los hice Personalmente Pero Pues de mi compañía La de ópera Por ejemplo La de allá del crimen Que nací en la Fernanda O lo he visto en su poco Que también fue Uno de los éxitos de ópera Y Y de fuera Pues de fuera Y antiguos Yo me acuerdo Que hay uno Que me divirtió muchísimo Que fue ¿Cómo se llamaba? El Ant Attacks Que eran unas hormigas Que perseguían a una pareja Pero que tenía que Era un hombrecito Que tenía que conseguir A una chica Que estaba por ahí expandiendo En una especie de ciudad Que era como 3D o algo así Y ese es Del 84 Y ese me divirtió muchísimo Y ahora modernamente Pues hay uno Que me ha gustado mucho Que he jugado Casi Casi entero Que es el World of Q Que es una especie De cabeza Me gustaría Que comentaseis un poco Sobre la influencia del cine En los videojuegos Ya que uno de los títulos Había del crimen Es basado en una gran película El nombre de la rosa Y es un aspecto Un poco denigrado Por lo menos Lo que conozco yo Los juegos basados en películas Es como un tema Desde nuestro punto de vista Es bueno O es malo Que un juego Esté Basado en una película Bueno yo tengo Una opinión sobre eso Yo creo que Los juegos basados en películas Es un movimiento comercial Y ahora Últimamente Estamos viendo lo contrario Películas Las aves a juegos En realidad Es un movimiento comercial Donde se intenta aprovechar Una promoción Una publicidad Que está hecha Para un producto Se aprovecha De otro Y bueno Pues eso Pues depende Puede ser Puede que Que no tenga mucho interés Ese producto O puede que sí Dependerá del caso Yo no recuerdo Ningún caso En el que Diga En el que haya encontrado Un movimiento de este tipo Que realmente el producto Haya tenido Algún interés Porque simplemente Es un cálculo comercial Lo que pasa Es que también Es verdad Que a veces Y eso lo hacíamos En la época de ópera Siempre se intenta Quemar todos Los posibles cartuchos A la hora de promocionar Un producto Entonces Una cosa que hacíamos Entonces No tanto ya Como poner el nombre De una película Pero utilizar Como por ejemplo Anteba Fernando Utilizar el nombre De un famoso Un deportista Famoso O algo así Para hacer el juego Y promocionarlo Así busca la promoción Luego Que el juego sea bueno O sea malo Pues ya no depende De que esté De que sea Porque lo haya Utilizado el nombre Famoso O una película famosa Eso ya Es otro tema Yo creo que Como Paco Que realmente Es un movimiento comercial Lo que pasa Es que claro Puede que lo que comentas tú Esté sucediendo Porque muchas veces Las activas que genera Ese movimiento No se cumplen Con el producto Si se quedan Solo en un escorzo Puramente comercial Y lo que hay detrás No está bien Un aventado Pues a lo mejor Pasa eso Nosotros tuvimos Una experiencia con eso Intentamos hacer El misterio del Nilo En realidad está inspirado En la película De Michael Douglas La de la joya del Nilo Y bueno Intentamos hacer Oficial No sé si era Universal O Páramo Una de estas gordas Pero nos perdimos En el intento En mandar un contrato De cien y pico páginas Que no podíamos Ni siquiera Teníamos todo para leerlo Y mucho menos Para cubrir Las primeras partes Del contrato Que nos pedían Un aval de cien mil dólares O algo así Por si Hacíamos daños Y perjuicios A los actores Con la imagen Que ellos tenían En el juego O sea Con ese perfil Imagínate O sea Nuestro sector Era Como un poco O sea La parte del cine Era muy intocable Por lo menos En aquellos momentos Estábamos fuera de ello Pero yo creo Que es independiente De eso O sea Entiendo perfectamente Que se puede hacer Por ese camino comercial Para producir algo Y de hecho Creo que alguna vez Puede tener mucho sentido Por lo cual Hay ideas Evidentemente Hay ideas en el cine Que pueden ser Portables a juegos Y que puede tener Mucho sentido Darles la forma de juego ¿No? Como dice Paco Pues también A la inversa En vuestra pasando ahora Eso pienso Muy bien Como sea Estaba con mi hermano Haciendo Probando cositas En algoritmos Y dice ¿Para qué puede servir Mi hermano Más pequeña que yo ¿Para qué puede servir esto? Bueno Pues podemos hacer Simulaciones de física Vamos a hacer La trayectoria De la bala de cañón Hicimos la trayectoria De la bala de cañón Y digo Ah Qué gracioso Pues mira Si le ponemos un control Que según el tiempo Que tenga la tecla pulsada Si va mal Va menos Ah Vamos a hacer Entonces Me ocurrió El juego de la pulga Entonces Lo hice En el ZX81 Era un jueguito A mí me parecía Gachando Y tal Me parecía una cosa Que no tenía mucho En fin Yo no le consideraba Como muy Como muy importante El hallarlo Y tal Me parecía una cosa Que no era No era gran cosa También hice un programa Que hacía Los cálculos Astronómicos Y tal Y luego calculaba Un horóscopo Y hacía Unas cosas Entonces A mí me parecía Que ese programa Tenía más Más interés Porque Sobre todo Porque hacía Cálculo Astronómico De física Entonces Mandé Los dos programas A Indescope Que era la empresa Que entonces Importaba Accesorios Y los primeros programas Que empezaban a venir a España De ZX81 Y entonces Rápidamente me llamaron Del programa Astronómico Se olvidaron completamente Me empezaron a hablar De juego Oye Oye Que me parece Muy bien Que eso Es una cosa Que estamos aquí todos enganchados Jugando Que vente aquí Y que Y que va a salir Un ordenador nuevo Que se llama El Spectrum Que a ver si vienes Y lo hace Y entonces Ahí fue cuando Empecé yo A trabajar profesionalmente En esto En Indescope Creo que fue El verano del 83 Allí me encontré Que estaba Fernando Estaba Charlie Granados Estaba Paco Menéndez Si no me lo he acordado Que eran los tres Los Charlies Le llamamos Porque Charlie Era el que más Llamaba la atención Bueno Lo llamábamos Se lo llamábamos A burros Yo no sé Cómo creería Que le llamábamos Pero Algunos le llamábamos Los Charlies Y Ellos estaban haciendo Creo que había que empezar Habíais empezado ya Hacer otro programa O otro juego Que era el Fresh Yo recuerdo Que estábamos allí Los dos En un equipo Bueno Ellos éramos un equipo Yo era un equipo De una persona Al principio Y Estábamos Ellos en el Fresh Ellos haciendo la pulga Y luego yo Conseguí Que me ayudara Un amigo De mi tierra Y tal Que llamé Para que Hiciéramos la pulga Entre las dos Y íbamos un poco Más de prisa Y eso Y entonces Estábamos los dos Charly Y compañía Y luego había mucha gente Más para ir purgando Y tal Y traiendo Cosas que iban A las ferias Y traían Rarezas de la época Que nos contaban Que había salido Un colaborador Que se llamaba IBRC Que era una cosa Que era solo Para hacer Contabilidad Y no sé qué Cosas de vida También por aquella época Creo que salió Incluso el El MAC El MAC me parece Que es de aquella época Lo menos O sea que realmente Nosotros estamos hablando De De ZX81 De Spectrum Y tal Y ya entonces Estaban incipientes Los ordenadores Que tenemos ahora Hoy en día Lo que pasa es que en aquella época Había muchos ordenadores Distintos Estaban los MSX El Oric Atmos El ¿Qué más había? El Láser El Dabon Los Commodores El del 2020 El Commodore 64 Había muchísimos ordenadores En aquella época Todos eran de 8 bits Entonces tenían memoria Pues casi Laba entre 16 Y 64 megas Los que más Digo Cards Milobites 64 kilobites Los que tenía más memoria Y con eso Era con lo que Con lo que Trabajaba Vamos a aceptar Entonces recuerdo que Pues bueno Fue un verano Yo creo que fue un verano Muy gracioso Muy divertido Que nos La verdad Que daban muchos ritos ¿Qué le pasa a ese? Diciendo a la gente Que no le funcionará Se habrá colgado el programa No sé qué Ahora tienen que volver a cargar Y tal Y joder Que desastre Y entonces Esos fueron los comienzos La verdad es que Era muy duro Había que tener mucha moral Y mucha paciencia Porque Que en fin Para conseguir una pequeña cosa Que conseguías Al cabo de los días Pues te había costado Bueno Muchas horas De estar ahí Y la verdad es que Eso fue un documento Para Bueno Para mucha gente Para ellos Y para mí Quizás Fumos los Los primeros Aquí en este país No sé Cuento también Que pasó Con InDesco Que hay Dices Bueno Hay mucha gente Que cree que InDesco Pues se arruinó Desapareció O Cerró por ruina O lo que así Dicen alguno En realidad InDesco lo que pasó Es que se transformó En Astras de España Y se transformó En Astras de España Gracias al juego De Fernando Y Charly Y compañía Y a De La Pulga Alfred y La Pulga Resultó que En Astras Estaba a punto de salir Inglaterra Y José Luis Tomín Que era el Que llevaba en Desco Estaba detrás De traérselo a España De importarle Y tal Entonces Quiso ver a A Suga Que era el jefe De Astras Allí En la sed Central Y nada No le hacía mi caso Dice No nos interesa España Que sí Que no sé Que es un buen mercado Que no nos interesa España Dice la secretaria Y hasta que Se volvió a Madrid Y cogió una cinta De Calafogo Una cinta del frío Una cinta de la pulga Que ya habían salido En Inglaterra Hacia los primeros de año De 1984 Y tal Y se los dio la secretaria Y dice Bueno Deseale esto Y me voy al hotel Y voy a estar Hasta tal hora Rápidamente Le llamó Suga en persona Al hotel Y dice Que no sabía Que vosotros habéis hecho Estos juegos Y tal Venga a hablar conmigo Y tal Y entonces consiguió O sea Le prometió Que si para la fecha De salida De lanzamiento De la Anstra Tenía los dos juegos Portados Para el Anstra Entonces les daba La exclusiva De la distribución En España Y bueno Y entonces Digo pues esto Claro Eran dos meses Un mes Un mes O sea No dormiste No 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 Sí que dormí No Eso es Dormía Entonces Se vino José Luis Con un prototipo De Anstra Que era igual Que Anstra Que es lo que salía al mercado Solo que abrías Y estás todo lleno De plazas y cables Y chips Y montados Un de encima de otro Y tal Entonces Ese prototipo Estuvo encendido Sí que solo un mes Un mes entero Encendido Sin parar Del día Ellos hacían el frey De noche Yo hacía la punta Y entonces Claro Yo dormía Dormía de día A veces dormía de noche Trabajaba de día Y luego viceversa Y salió Me acuerdo Que yo estaba El día que yo salió Se iba a coger el avión Por la mañana Yo estaba dando Los últimos toques Había estado toda la noche Sin dormir Y estaba Sobite Y también Y dice Ya está Ya está No un momento Un momento Ya está No Ya se me ha acabado Ya se me ha acabado El avión Bueno El siguiente Entonces Perdí un avión Lo cogió el siguiente Llegó a tiempo Y tuvo la La exclusiva De Astra de España Y luego Pues bueno Astra de España Fue una empresa Que se veía muy bien Tuvo Y bueno Pues esos fueron Los comienzos De esta noche Ellos Ellos Claro Y bueno Esto es como Los comienzos Creo De esta industria En España Luego ya Se diversificó Charly Fernando Y Paco Fundaron Fundasteis Madden Spain ¿No? Bueno Sí Probablemente Por esa época Luego sin Fred Ciencias sin Fred Que quizás fue La primera empresa Independiente Aparte de Invescom Bueno Que fue Anestras de España En la que estuvimos Trabajando Estuve yo trabajando Con lo que fue El Obo Opera Sob Ya salimos de allí Y estuvo Padre Ruiz Estuvo José Antonio Morales Carlos Díaz José Ramón Eramos los cinco Que estábamos En el sótero De Astra Y todo el mundo Decía quiénes eran Estos Quiénes son Estos Estos Nadie sabía Quiénes eran Estos 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 Y allí Hacíamos juegos Hicimos Hacíamos muchos juegos Y luego de ahí Salimos para fundar Opera Sob Que quizás fue La tercera compañía Porque Dynamics Se había fundado Entremedias Y bueno Estaríamos eso Medi-Spain Dynamics Y Opera Sob Al principio Luego Su flotopo Y alguna Cuantas más Eso es cuando Comenzas No sé si O basta para empezar Hay muchas anécdotas De esa época Y tal Pero bueno Nos podemos No vayamos Por eso Como habéis escuchado Paco dormía de día El primer hombre Que tenía ya una cierta edad Entre comillas De poco Pero claro Ellos dormían de noche Fernando y Zarrico Porque ellos estaban O acabando el instituto A punto antes de la universidad Ellos eran Articiosos Realmente Y lo que nos habla Fernando ahora Es de Como un grupo de chavales Amigos del mismo barrio Toda la vida De jugar desde pequeños Desde que tenían 10 años Se metieron a hacer videojuegos Primero por pura moral arte Y acabaron fundando Medi-Spain Primero que no acompañaba Desarregadoras Codesjuegos Luego se embarcaron Y crearon Cibural Que era una distribuidora Para sacar Juegos de terceros también Y como pasaron De una pura afición A meterse en un negocio Y que Fernando Rada Era uno de los creadores De los fundadores De mi Bueno Pues sí Yo antes que nada Quiero dar las gracias A ESME Me parece una iniciativa Buenísima Pues echar la vista Un poco atrás Y ver Un poco cuáles son Los orígenes De la industria esta Española De videojuego Que creo que además Es muy prometedora Aunque no hay suficiente Juego como yo esperaba Pero al final Creo que aquí hay una Universidad Que tiene una carrera De videojuegos Lo cual En nuestras épocas Como ha contado alguien Paco Era algo Totalmente impensable Tenías que Buscarte la vida Siempre Por medios Poco profesionales Y muy complejos Entonces Bueno Si me ha dicho Ya que me que hable Un poco de eso De como nosotros Pasamos a ser empresa Primero decir Que yo soy Juegoador Del primer juego De España Que se hizo aquí Y no Paco Suárez Que yo soy El de los que dicen Que no Tampoco es eso Realmente Coincidimos en un descomico Que si como cuenta Él Muy bien Sí O sea Esa parte De Portina Nuestra Lo hicimos Los dos a la vez Y bueno Efectivamente Fue una La primera coincidencia Con alguien Como Paco Que la verdad Es que ha dado gusto Estar con él Y que nos dejó El turno de día ¿No? Que me te agradeces Y efectivamente El extrae Que cuenta Nuestra Abrí José Luis Domínguez En el Tindescom Pues exactamente así Ahí empezamos un poco A desarrollar un producto Que bueno Me atrevería a decir Que estaba medio camino Entre eso Entre una creación Un poco artística Y a la vez Un poco investigación Técnica Sobre una plataforma Que no tenías Había muy poca información ¿No? Entonces hicimos Fred Y el juego Pues empezó Un poco así Como dice Paco Pues investigando Haciendo cosas Y cuando el producto Empezó a coger forma Pues nos parecía mucho Ponerlo Contrastarlo Con la gente ¿No? Y ver que Que pasaba Si a la gente le gustaba esto Si estábamos haciendo Algo que tenía sentido ¿No? Y también nos pusimos En contacto Con un Descom Y fue como La manera que teníamos Accesible Para ponerlo en el mercado Y bueno En el contexto Un poco técnico Que estábamos Ya lo he escrito Muy bien Paco Yo solo Pues deciros Que claro No había internet Evidentemente Y todo lo que hacía Será pues conseguir Esperar como agua de mayo Que le mandaran Un cachar Un libro de estos Que este está muy sobao Como veis Espero que te hablaba De como Como entender A tu ZX Spectrum Dice este Y este era sobre El lenguaje de máquina ¿No? De salvador Que nos hinchamos También al principio A meter códigos De instrucciones a mano Comillas En números Que codificaban Cada instrucción Y al final Cuando fallabas Pues generalmente No era porque Estuviera mal hecho El programa Sino Bueno Que también Sino que Te habías equivocado Un numerito También Que era muy habitual Y luego ya Pues enseguida Tuvimos un ensamblador Que aquello era un lujo Porque metías Directamente Las instrucciones ¿No? Claro Volví a tener breakpoints O cosas parecidas Y realmente Trazar Donde estaba cascando Tu juegos Era complejo Y como dice Paco Requería un esfuerzo De constancia Volver atrás Y volver a intentarlo Hasta que descubrías Donde estaba el problema Pero bueno También La parte buena Es que analizabas Muy bien Lo que estabas escribiendo Y cuando lo probabas Ya estabas bastante seguro De que iban a fallar Pero solo dos Tres veces Y bueno Después de hacer Y la comercialización Y la comercialización Que tuvo Digamos que tuvo éxito Y nos hizo ver Que el mercado Pues más o menos Consideraba Que lo que hacíamos Tenía posibilidades De batirse Incluso por ahí En mercado internacional Y decidimos Lo que pasa Es que la comercialización Tal y como cuenta Paco Nos desilusionó Un poco también Desde el punto de vista económico De rentabilidad De posibilidad De hacer algo con esto Y decidimos también Que bueno Había que hacer un producto nuevo Y salirse de indescom Entonces nos juntamos En más o menos En nuestras casas Y empezamos a desarrollar Silfred Que yo creo que es el juego Que quizás sintetiza mejor Los conceptos del juego Que había entonces Que eran como muy puros Y que tienen que ver Con lo que os decía antes Como de creación pura No había limitaciones En el mercado Que te obligasen a diseñar El juego de una forma De otra Para poder monetizarlo O para poder ponerlo en el mercado Sino que Podías inventarte una historia Totalmente libre Y sabías que si lo hacías bien Tenías un producto Que iba a resultar interesante Pero el mercado En aquel momento No tenía ninguna competencia Y evidentemente Los canales de venta No estaban saturados En absoluto Y era relativamente fácil Poner un producto de calidad En manos de la gente Entonces bueno Te voy a hacer un vídeo De Silfred Me gustaría poner Si puede pinchar Por ahí Un poco Porque la gente Que no haya podido ver Muchos juegos de Spectrum Pues para que sea una idea De Yo creo que os decía De Cómo era la plataforma Y qué conceptos Se podían manejar A pesar de los 48k Que nos sacaban Bastantes chispas Al cacharro Con el lenguaje Enseblador Y con Un poco de paciencia Eso Me escuchamos la señal Que no estamos cualificados Para A ver si Paco La puede cualificar En un momento Y Ahí está Bueno Silfred Ya veréis Es un personaje Que la historia Es como un inocente El Ceron 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 Un H Aquí Una portada Ahí con Mi globo Piselado Y Bueno pues Como decía Esto Si fuera un personaje Que podía hacer muchas cosas Podía subir por cuerdas Balancearse Podía correr Saltar Hacer Un montón de acciones Y luego interaccionar Con los escenarios Podías abrir huecos Utilizar interruptores Utilizar objetos Para hacer cosas O sea Un poco Como la esencia De los juegos Que se hacían En aquella época Vale Y Bueno Ahí se incorporó El equipo Paco Menéndez Cuando estábamos haciendo Fred Probablemente Eramos Charlie Camilo Zella Y yo Paco entró Para hacer Sir Fred Y fue una incorporación Realmente Buena Porque Paco Era un tío Genial Y además Muy buen amigo Y congeniamos muy bien Trabajamos muy bien En ese proyecto Y Y el juego Pues creo que lo resultó Muy bien Yo estoy muy orgulloso De De cómo creó Sir Fred En aquellos tiempos Y además Creo que la gente Así también Lo Lo Manifestó En Inglaterra Tuvo mucho éxito Distribuyó Un microgen Que era una de las grandes Allí Y Tuve bastante éxito Entonces bueno Hicimos estos dos juegos Fred Sin Fred Y entonces Dijimos Ahora qué Qué vamos a hacer Cuál es Qué es lo siguiente Qué vamos a hacer Esta es la pantalla Que es muy bonita Para decir Bueno aquí está Sin Fred Que se mueve por ahí Que se enfrenta A todo tipo de limañas Y demás Para conseguir rescatar A su A su princesa Y bueno Que decía Pensamos Ahora qué hacemos Realmente los mecenar Los mecenargos Que teníamos Respecto a la distribución Pues eran No nos había ido muy bien Tanto en los primeros tiempos Un desconto Después aquí Pues utilizamos Una persona Como intermediario Comercial Por así decirlo Y tampoco Aportaba demasiado Valor A la distribución Porque todavía Digamos que no está Muy profesionalizado El canal Y realmente No aportaba demasiado Valor El que Viese Tu juego A un distribuidor Y además Los problemas También eran La distribución Internacional Claro Cada vez que hacías Un juego de estos En este caso Nos fuimos a Inglaterra Ya peleamos con ellos Y a aprecérselo Y al final Digamos que La percepción Que ellos tenían De tu trabajo O de tu empresa Pues era Muy ligera Tenían Una percepción Demasiado sólida Y era un poco One shot Todo lo que hacías Tenías que aprenderlo Cada vez Y era complicado No teníamos Una estructura comercial Como para hacer eso Entonces bueno Decidimos Volcarnos más En el mercado local Y hacer Una distribuidora Que a la vez Fuese productor Teníamos dos opciones Para tener más Producto en el mercado Nosotros sabíamos Que teníamos calidad En lo que hacíamos Porque el mercado Más o menos Nos lo decía Pero hacíamos Muy pocos productos Al año Entonces Digamos que eso Para rentabilizar Una empresa Pues era complicado Y la única opción Era o crecer Internamente Y tener más capacidad De producción Lo cual Requería probablemente Acudir al mercado financiero Que en aquellos momentos Pues la percepción Que había del videojuego Era una cosa O más o menos Que un juego Un especie de juguete Que no tenía demasiado Interés industrial Como Globo se ha podido ver En la industria del videojuego Tal y como está ahora Y entonces era complicado Decidimos hacer Tal vez lo que era más accesible Para nosotros entonces Que era montar una productora Con la idea de recoger También grupos de programadores Que había por toda España Que empezamos a identificar Y producirle sus juegos Que tenían ese mismo problema A la hora de ponerlos en el mercado Producirle sus juegos Y sacarlos al mercado Nosotros Al montar una distribuidora O sea Tenía como dos partes Una productora Y una distribuidora Realmente la estructura Que iba a soportar Eso era muy pequeña Y no iba a requerir Muchas inversiones De hecho El canal de distribución Estaba tan poco saturado Y era tan fácil Colocar un producto Que tuviese calidad Que realmente Con la guía de teléfonos Y controlar Más o menos Las tiendas de informática Que empezaban a haber en España Y algún cliente grande Tipo Porte Inglés Cosas así Pues más o menos Tenías una distribución garantizada En lo que es España Y normalmente Como no había casi producto Pues te pedían Alguna muestra De tu producto Pero ya Meterse en ese canal Y ser reconocido como proveedor No era tan difícil Y fue muy casero Pero así lo hicimos Y la verdad es que Enseguida empezamos a tener demanda Y nuestros juegos Veníamos Y para nosotros Era más rentable Y era Ya un planteamiento Más empresarial Poder coger Distribuir Nosotros Y producir A otros equipos Que además Tenían ningún problema No sabían Cómo sacar Su producto a la calle Y para nosotros También nos hacía ilusión Porque la gente Que hacía juegos Éramos un gremio Ahí como No sé Que nos apoyábamos Un poco Tal vez Y veías También eras joven Veías otros equipos Que salían Y te hacía ilusión Apoyarme Y así empezamos Empezamos a distribuir Luego salía el DSX Y aquí está El Austra De Spectrum El formato Que teníamos siempre Era una cosa así Que era muy simple Una carátula Con un plástico Aquí Y unas instrucciones Metidas por detrás Muy simple Algo cual Producir esto No era Una cosa demasiado compleja Al principio Cintas Luego Discos de 3 pulgadas Pero Al final No había problemas De stroke Porque aunque te equivocaras Con la caja En los últimos formatos Te cabía En el cassette Y también Había hueco Para el disco Como veis aquí Entonces La cosa estaba bien tirada Y nada Fuimos sacando juegos Fue una época Que sacamos los otros juegos También títulos De otras De otros grupos Y Bueno Hubo un momento En que el mercado También fue evolucionando Y fue cuando empezaba Más producto En el canal Y cada vez Era más difícil Colocar un producto Porque había Ya empresas profesionales Como Herbe Que hacían la distribución Pues con más valor Ya empezaban Hacían más economías De escala Empezaban a invertir En publicidad En promoción Aprovechando mejor Los espacios Y un poco Aprovechar la fuerza Que empezaban a tener En el canal Por lo cual A nosotros Empezaba a dejarnos De interesar tanto La distribución Y seguimos produciendo Pero empezamos A ver la distribución A Herbe Que eran los que Sabían hacer lo mejor Y que Con toda la fuerza Del producto Que traían de fuera Sobre todo de Inglaterra Pues estaban mejor Colocados para Para acometer La distribución pura Entonces bueno Empezamos a distribuir A través de Herbe Seguimos produciendo Un tiempo También empezó A cambiar un poco Nuestra estrategia De producto Nosotros Nos basábamos siempre En la calidad Pero Veíamos que Cuando empezaba A inundarse El mercado De producto Extranjero También de buena calidad Pues tenías que empezar A mirar mucho A su mercado Y animarlo más Entonces empezamos A hacer cosas Como contratos De licencias De propiedad intelectual Con sobre todo Deportistas Locales Con prescriptores Y también A gastarnos un poco más En el acabado En el acabado En el formato final Como veis Un poco de diferencia Tampoco es que sea Gran cosa Pero ya es una caja Con un poco más curada La parte gráfica Con No sé Ya tiene como más presencia Y esto además En retail Cuando está en una tienda Pues si haces una caja más grande Se te ve más También Una manera De tener más visibilidad Y empezamos a fichar Pues unos cuantos deportistas Como fue Emilio Sánchez Vicario Sito Pons Carlos Saez Aprovechando un poco eso El tirón local De nuestro producto Que al final Su mercado era este No podíamos engañarnos Fuera Era complicado vender Cada vez que lo hacíamos Podíamos vender un poco Pero nunca tenías Un contrato En el que Tenías un tratamiento Más o menos Justo Y Estabas un poco desengañados Y entonces Ese tipo de evolución Hizo también Que las inversiones En publicidad Y en los propios Productos que hacíamos Con licencia Etcétera Pues supusieran Que el retorno Tenía que ser mayor Para que compensase Y eso justo En un momento En el que El mercado Pues también De otro vuelco O giro justo Cuando Herbe Decidió de forma unilateral Que era un poco Como un apoyo De distribución Pues bajar los precios Prácticamente a la mitad Más de un 50% Tengo que recordar Que estaban a 2100 Y pasaron a 895 O 850 Entonces Lo que pasó es que Justo en ese momento En que estábamos Haciendo inversiones Más altas O cuando teníamos Menor rentabilidad De los productos Pues empezaron a Nos hicieron Esa bajada de precios Tan bestia Que realmente Reportó muchísimo El margen Y empezamos a ver Cierta incertidumbre En lo que iba a pasar Con la plataforma No teníamos claro Nosotros teníamos ya Nuestro equipo Más o menos sólido Nuestras herramientas De desarrollo Custom Pues ya montadas Para poder hacer Juegos Muy chupos Como dice Paco No éramos Eramos muy rápido No lo ponemos tan rápido Pero sí que Ya teníamos una estructura Más o menos Razonable De desarrollo Y se nos cruzó El camino La opción De hacer Máquinas arcade De coin-op De los salones Recreativa Y realmente Nos metimos en ese sector Porque nos atrajo Mucho La capacidad tecnológica De desarrollar Proyectos mucho más grandes Con plataformas hardware De muchísimas más Posibilidades técnicas Para desarrollar Conceptos de juego Un poco más allá Y nos Hicimos una primera prueba Nos salió muy bien Hicimos un juego Que fue premiado fuera Además Tuvimos suerte Que el primer producto Que hicimos pegó muy fuerte Que fue el World Rally Que no sé si habéis jugado alguna vez A Recreativas Ya no va a nadie Pero Hace unos años Era el punto de reunión De toda juventud Ahí estábamos siempre Los futbolines Y Y ese juego Pues tuvo mucha repercusión Entonces ya Digamos que nos canalizó En esa línea Y estuvimos haciendo juegos De salones recreativos Con luego el tema 3D No sé Eran muchos retos No solo de software Sino también de hardware Luego hacíamos mandos especiales Interfaces especiales Como el caso del Fútbol Power O Cada ecofútbol Que fue otra de las máquinas Que hicimos De las últimas Y Y básicamente Así abandonamos un poco Este sector del PC O del personal computer O de los ordenadores de 8 bits Y empezamos esa otra aventura En la parte De los salones recreativos Y más o menos así fue como Fuimos culibreando Hasta hoy Porque yo sigo vinculado Al sector de videojuegos Hace poco hemos Conseguido financiación Para montar otra estructura De videojuegos Para móvil Y plataformas Sí, de movilidad Vamos Y ahora es muy diferente Del mercado que tenemos Evidentemente Pero A mí O sea Recuperar un poco Estas Primeras escarceos Con los juegos Me sirve también Para acordarme De los conceptos Que realmente eran Los que Tenían peso En los juegos Que hacíamos Que eran muy básicos Y que a lo mejor En todo este camino Tecnológico Que ha ido tan rápido Se han perdido En parte Algunos de ellos Se ha ido más Como al espectáculo A grandes tecnologías Simuladores Y yo creo que La vuelta al móvil También nos ayuda A tener una plataforma Más contenida Y donde a lo mejor Los conceptos esos primeros Tienen otra vez Mucha cabida Como muestra También el público A efectivo a eso Más contenida